Interesante el aporte en materia preventiva ante la arteriosclerosis. Estábamos hablando también sobre cuáles serían las causas, los factores de riesgo asociados a la enfermedad vascular periférica dirigida especialmente al área de las arterias. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, doctor? La enfermedad se diagnostica por el examen físico, es decir, la enfermedad de arterias tiene unas manifestaciones, dolor al caminar y este tipo de cosas. También se pueden palpar los pulsos en la pierna, hay unas arterias que deben latir en unos sitios determinados y un médico entrenado podría ver que ese latido es anormal. Pero básicamente el tratamiento de las enfermedades arteriales y su diagnóstico ha sufrido una revolución realmente espectacular en los últimos 10, 15 años. Estamos en una especialidad muy tecnológica y básicamente la enfermedad arterial hoy en día se diagnostica por eco. Existen máquinas de eco que permiten ver las arterias periféricas, las arterias de la pierna y del cerebro pueden verse, pueden verse los depósitos de grasa y al mismo tiempo puede medirse el flujo. Estas máquinas de eco que se llaman Doppler duplex a color tienen una cosa maravillosa que proporcionan al mismo tiempo la información anatómica, es decir, cómo está la arteria y al mismo tiempo en tiempo real se ve la sangre fluir, se ve la velocidad a la que lo hace, se ve si lo hace en forma normal o en forma anormal. Y ese examen no es costoso, no es doloroso, prácticamente cualquier persona debe hacerlo. Si tiene los factores de riesgo, una persona mayor, mayor de 75 años o una persona, aunque no sea mayor de 75 años, pero sea diabética o fumadora, entonces debería hacerse ese tipo de examen. ¿Cada cuánto tiempo, doctor? En los diabéticos yo diría que cada año, en los fumadores pues la cosa es más difusa, depende de otros factores de riesgo, pero básicamente en los diabéticos el asunto es una guerra avisada, es decir, los diabéticos pierden la pierna. Y es triste ver cómo esas cosas suceden, siendo que esa enfermedad puede diagnosticarse muchísimos años antes por un examen que no cuesta dinero, que no es invasivo y que es muy sencillo y dura media hora y sin embargo no se diagnostica. Ahora, ¿quiénes son o en qué edades suele manifestarse la enfermedad comúnmente? Como está diciendo el doctor, o sea, generalmente personas... ¿75 años? 75, 80 años, pero la paciente, la persona ha traído historia médica, que te orienta que tal vez vaya a desarrollar una enfermedad arterial. ¿Por qué tiene factores de riesgo? Estamos hablando de un paciente diabético que tiene 20, 30 años con diabetes, tal vez mal manejado, que no ha tenido la información de las consecuencias de la diabetes, más allá de que es un problema de azúcar. No es un problema de azúcar, es un problema que va a afectar el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y las piernas. Y es impresionante ver cómo los pacientes agradecen cuando tú le das esa información porque son herramientas útiles para ellos, para cuidarse. Llama también la atención que muchas veces estos pacientes tienen antecedentes de infarto y no se les diagnostica enfermedad coronaria, por ejemplo, carotidia, perdón. Y tienen alto riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular. Y mucho menos se evalúa la parte vascular periférica en miembros inferiores. Entonces es como una pérdida de tiempo valiosa para tratar de contener la enfermedad en estos pacientes. ¿En quiénes es más frecuente, hombres o mujeres? En hombres, pero las mujeres rápidamente están ganando terreno y equiparándose en forma negativa a los hombres en este caso. ¿Por qué motivos? Bueno, probablemente porque están teniendo un estilo de vida más masculino. Las mujeres fuman más hoy en día que antes, llevan una vida más estresada. La alimentación ha variado también. La alimentación ha variado también. Y entonces eso hace que tengamos una igualdad de sexo, mientras que antes las mujeres estaban relativamente protegidas de la enfermedad arterial. Entonces la enfermedad arterial se manifiesta en personas mayores, pero existe antes. Yo le voy a dar un toque personal. Yo soy diabético. Yo soy diabético. Y entonces si yo empiezo, yo soy diabético, soy hipertenso, yo tengo factores de riesgo para enfermedad arterial. Por ejemplo, yo no tengo enfermedad arterial en la pierna, pero si yo me examino las arterias que van al cerebro, yo tengo enfermedad arterial cerebrovascular. Es decir, si yo pongo una máquina de eco en las arterias que van al cerebro en el cuello, yo veo los depósitos de grasa en las arterias que probablemente me matarían a mí. Mi padre murió a los 70 años de un accidente cerebrovascular, que no es la esperanza de vida de los hombres en Venezuela. Entonces yo teniendo 50 años ya yo tengo enfermedad arterial. Eso puede verse, medirse y prevenirse. Hay unos medicamentos que evitan la progresión de esa enfermedad. ¿Puede revertirse? Hasta cierto punto sí. Hay unos estudios que demuestran que unos medicamentos muy importantes que se llaman estatinas, tienen la capacidad de revertir los depósitos de grasa, por lo menos en el territorio cerebrovascular y también en el territorio cardíaco. En el caso de las mujeres, ¿cómo las afecta la etapa de la postmenopausia? Se ha visto un efecto protector. Recordemos que en la etapa de la menopausia disminuyen las hormonas femeninas y estas están directamente relacionadas con el desarrollo de la enfermedad arterial. Si no tenemos el factor relacionado que vaya a desencadenar la enfermedad arterial, como pasa en la menopausia, pues entonces pasa a ser un efecto protector. ¿Hay razas que sean más vulnerables a desarrollar la enfermedad arterial que otras? Tal vez la raza afrodescendiente sea más vulnerable, porque hay una mayor incidencia de diabéticos y una mayor incidencia de hipertensos difíciles de tratar. Entonces, en la mezcla de población venezolana tenemos realmente factores genéticos importantes para tener enfermedad arterial. Pero la enfermedad arterial no es un asunto de raza. Al final, prácticamente todos vamos a tener enfermedad arterial, si vivimos lo suficiente. Las arterias se deterioran y todos tendremos enfermedad arterial. El punto es que eso que es un proceso, digamos, que forma parte del envejecimiento como tal, puede ser diagnosticado y puede ser detenido. Así es. Puede ser detenido. ¿Cuán importante es la detección temprana para el tratamiento de esta enfermedad? Nosotros como vasculares periféricos preferimos detener la enfermedad a tiempo que lidiar con un problema arterial severo. Es muy frustrante perder un miembro inferior, una paciente que tiene 5 o 10 años atrás que se pudo haber detenido la enfermedad o se pudo haber llevado a una intervención quirúrgica con una resolución mucho más fácil desde el punto de vista técnico. Y pues tristemente perdemos esos miembros inferiores que sabemos que lo podíamos haber salvado mucho antes. De las consecuencias que también o los efectos colaterales que pudiera traer esta enfermedad, vamos a hablar más adelante. Antes vamos a comenzar a leer parte de la participación o de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb. Julio Quijada nos dice, por ejemplo, ¿hay relación directa entre varicocele y hemorroides por encontrarse ambas patologías en el área perianal? No por encontrarse en el área perianal, porque ambas son patologías venosas, pero de las patologías venosas todavía no hemos hablado. Las patologías venosas son diferentes. Son problemas en los vasos que suben la sangre que ya se usó. Y esos vasos dependen de válvulas. Las arterias circulan hacia abajo y las venas circulan hacia arriba. Para que las venas puedan circular hacia arriba tienen que tener válvulas. Entonces estas válvulas, que son como unas compuertas, fallan en una serie de personas. Y eso sí no tiene nada que ver con el estilo de vida, fallan por motivos genéticos. Entonces si una persona tiene fallas en estas válvulas venosas en la pierna, pues tendrá varices y otros problemas. Y si tiene fallas en las válvulas venosas del plexo hemorroidal, entonces tendrá hemorroides. Y si tiene fallas en las válvulas venosas de unas venas que se llaman espermáticas, pues tendrá un varicocele. Es decir, para aclarar entonces, la enfermedad arterial tiene mucho más que ver con los factores externos. Entonces estaría más relacionada con esto y la enfermedad vascular periférica a nivel de venas es mucho más asociada al factor genético hereditario. Sí. Ok. Otra persona por acá, Yuray Magamboa nos dice, salud vascular, buen día. ¿La alimentación es fundamental para evitar enfermedades vasculares? Pregunta. Arterial. Eso es muy importante. En venoso no tiene ningún significado. Ya hablamos que una dieta saludable baja en dieta rica en colesterol ayuda a proteger parcialmente el desarrollo de enfermedad arterial. Otra persona, José Carrasquel, nos dice, buenos días. ¿La enfermedad vascular causa hipotensión? No, la enfermedad vascular no causa hipotensión. La enfermedad cardíaca puede causar hipotensión. La enfermedad vascular periférica es periférica por definición. El que gobierna la tensión es la eficiencia del corazón como bomba. Y, bueno, los vasos sanguíneos son los responsables de la hipertensión, al revés. Es decir, para tener hipotensión hay que tener un problema cardíaco, estar deshidratado o tener otros problemas distintos, pero no enfermedad vascular. La enfermedad vascular se relaciona más bien con la hipertensión. Hay otras personas que tienen muchísimas preguntas. De eso vamos a estar hablando más adelante. Caemos entonces al punto que habíamos dejado un poco en el aire. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer la enfermedad arterial si no se trata a tiempo? La peor, perder el miembro. Eso trae mucha mala calidad de vida del paciente, mucha limitación física y mental. Pero puede ir desde situaciones leves como por no poder caminar una cuadra, por ejemplo. Y en algunos casos también puede pasar desapercibido, como ya lo comentamos al principio. Lo ideal sería tomar la enfermedad, diagnosticarla en ese punto. No esperar a que el paciente no pueda caminar una cuadra o incluso tenga dolor en reposo. En el caso del tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento que curse para esta patología? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de detener las consecuencias de esta enfermedad, que es perder la pierna, por ejemplo, en múltiples niveles. Lo primero sería averiguarla cuando usted no tiene todavía obstrucciones arteriales importantes. En ese caso, el controlar la diabetes, la hipertensión, el tomar unos medicamentos apropiados, logra parar esa enfermedad. Es el caso mío. Yo tengo la enfermedad, yo no tengo los factores de riesgo, yo tengo la enfermedad. Ya son visibles las obstrucciones arteriales, solo que no tengo la consecuencia porque no he tenido el accidente cerebrovascular. Entonces, yo controlo factores de riesgo con el control apropiado de mi diabetes, control de la hipertensión y unos medicamentos, pues yo tengo la posibilidad de parar eso. Pero incluso en personas que ya tienen enfermedad importante, que ya tienen síntomas o personas que tienen úlceras, tienen gangrenas, ese tipo de cosas, también tenemos tratamientos para desbloquear, desobstruir las arterias. Eso se hace hoy en día, de hecho, de manera mínimamente invasiva, generalmente con cateterismo, que son unas intervenciones que se hacen a través de una aguja, con el paciente generalmente despierto, y las arterias se pueden desbloquear, incluso en casos muy graves. Y las extremidades pueden salvarse, con unas técnicas muy parecidas a las que se usan en el corazón. Y en casos en que las arterias no pueden salvarse, entonces también podemos poner otras arterias, eso se llama un bypass. Y esas otras arterias que podemos colocar para que irriguen la pierna, pueden confeccionarse con venas que tiene el paciente, que convertimos en arterias, o con tubos plásticos que se llaman prótesis vasculares. Eso es lo que es la cirugía vascular. Es decir, la cirugía vascular es restablecer el flujo sanguíneo, reparando las arterias del paciente o poniendo unas nuevas. ¿Cuándo es recomendada la cirugía vascular? ¿En qué punto? Cuando el paciente tiene limitación de estilo de vida, cuando el paciente, como se llama, camina apenas menos de una cuadra, porque le falta flujo sanguíneo para poder caminar, o cuando tiene dolor significativo, o cuando tiene cambios tróficos, es decir, úlceras, está perdiendo la pierna. Esas son las personas que tienen indicación de cirugía vascular. Pero todos los demás tienen indicación de control de factores de riesgo y de tratamiento preventivo, que es el punto importante. Todo eso se pudo prevenir inicialmente, e incluso cuando no se previno, inicialmente se podría arreglar con procedimientos que son quirúrgicos.